Ting-tong, ven y abre la puerta, ya estoy aquí Será inútil que te escondas Ting-tong, ven y abre la puerta, ya estoy aquí Es tarde para escaparse Te estoy observando Mi mirada está encontrando Veo en ti el miedo Quiero verte más de cerca ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Damas y caballeros Señoras y señores Están a punto de escuchar Atentos Otro talento que va a matar la liga Atentos, escuchen esto Ellos no saben que no están a este nivel Esta no es una prueba Se autoriza el uso de armas de clase 4 e inferiores durante la depuración Al sonar la sirena, todo y cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas continuas Los servicios policiales de bomberos y médicos de emergencia No estarán disponibles hasta mañana a las 7 am Al concluir la depuración De muchos años regresados de la patria en nuestro país Con una cierre de la vida Que Dios te pertenece Atentos todos Porque es Dios Las noches Halloween DJ Alejandro Recargado Disconales 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 Noche de Halloween 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 ¡Papá! Música D.J. Alejandro D.J. Alejandro Recargado El papá de tus papás Disconal Disconal